¡Buenas noches! ¡Tolero, buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Bienvenido, señor! Gracias, ¿cómo están todos? ¿Y usted cómo se llama? Donaciano Canseco. ¡Qué curioso! Usted es donaciano y él es donanciano. Sí. Donaciano, en este momento voy a hacer un don que tengo yo, que Dios me dio este don, señores. Voy a adivinar de dónde es donaciano, solamente con verlo. Donaciano, donaciano, tú eres de... Guatemala. ¿No? ¿De dónde es usted, pues? Soy mexicano. ¿Mexicano? Donaciano, donaciano, donaciano. De Guerrero. Suela, está en Oaxaca. ¡Ay, tan bruto! Como dijera mi abuela, ¿y cuál es tu talento, pues, tú? Sí, a ver. Pues aquí lo van a ver ahorita. ¡Ándale! ¡Face,ace,ace! ¿Tiene talento usted? Mucho talento desde que entré, de aquí para acá. Esa seguridad, esa seguridad me anda dando miedo. Y yo quisiera cantar, pero no tengo talento. ¡Van a poner la música! ¡Van a poner la música! Y yo quisiera cantar, pero no tengo talento. ¿Pa' qué bailes, Pepe Garza y que la goce, Don Cheto? Y yo quisiera cantar, pero no tengo talento. ¿Pa' qué bailes, Pepe Garza y que la goce, Don Cheto? El talento no lo tengo, pero lo quiero agarrar. Pepe Garza y que la goce, Don Cheto, a mí me lo va a negar. En la parte, Don Cheto, es que no tienes talento. Ahí sí es. ¡Ay, mi amor! La honestidad siempre se agradece. No es lo suyo, ¿verdad? Hoy vamos a conocer quién en tu casa no te quiere. ¿Quién te dijo que vinieras? Nadie. Nadie. Don Asiano, no sé si tengas brujos en tu familia, pero descompusieron todos los fueros para que no te saquemos. ¡Oh, my God! ¡Qué bonito! Si tú eres mujer, no serás brujo tú. De Don Asiano a Don Asiano, nos quedamos con Don Asiano. Gracias por venir. Tiene que hacer algo bonito. ¡Ay, el osito! ¡Fuera! 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 Don Asiano, yo lo felicito. ¡Don Asiano! ¡Don Asiano! ¿Cuál Don Asiano, tú? ¡Don Asiano! ¡Mi vida! ¡Don Asiano! ¡Don Asiano, burro! ¡Don Asiano! ¡Don Asiano! ¡Dona! ¡Don Asiano! ¡No Don Asiano! ¡Déjenlo vivir! ¡I want to hear it! ¡I want to hear it! ¡Don Asiano! ¡Ok, that's good! ¡Ok, está bien! ¡Nomás, pues, nomás! Don Asiano, ¿cómo le hizo para que no funcionaran todos los fueras? ¿Cómo le hizo? ¿Cómo le hizo? ¡Fue mal! ¡Fue mal! Pues algo estuvo raro porque ninguno de los botones fuera funcionaron. ¿Cómo le hizo para que, pues... ¿Puede descomponer ahí todo, pues, para que le...? Pues ya que estaba descompuesto antes de que llegara. Con gusto conocerlo. Espero que regrese otra temporada. Tiene una energía muy bonita, ¿eh? Los felicito. ¡Héhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhé